Luego de enfrentar al alajuelense femenino el pasado jueves, ahora es domingo de Liga MX Femenil con el partido de la jornada. Pedúltima jornada de la apertura 2024, la Liga del Fútbol Mexicano Femenil está casi decidida y nuestras rayadas tienen partido en casa. Readas en contra del Guadalajara Femenil por la jornada número 16 se juega este domingo 20 de octubre a las 8 de la noche desde el estadio BBVA y podrá seguir todas las acciones completamente en vivo de este encuentro desde la plataforma de streaming VIX. El historial entre ambas escuadras está muy parejo, han sido 21 partidos disfrutados hasta el momento, con 7 triunfos rayados, 7 empates y 7 triunfos rojiblancos. Además, ambas escuadras ostentan ser las más campeonas del circuito femenino, con 3 títulos rayados y 2 títulos de Liga por parte del Guadalajara. Con todo rayadas, a cerrar de buena manera el semestre. Vamos, vamos, vamos equipo. Con todo campeonas.